¿Qué tal es? Alejandro. Nosotros no te invitamos a esta fiesta porque seamos muy buenos vecinos. Ah, vaya. ¿Tenía esperanza de que fuera por eso? No. En lo personal tenemos diferencias insalvables. Pero los negocios son los negocios y más cuando se trata de esta haciendo. Félix y yo queremos tener una nueva comunicación contigo. ¿Tú crees que sea posible? ¿Por qué no? Cuando me vendas esta hacienda, estoy seguro que vamos a poder ser buenos amigos y todo será perfecto. Esta hacienda no se vende y tú lo sabes. Piénsalo, Alejandro. No tengo nada que pensar. Esta hacienda es mi vida. Aquí he pasado momentos muy agradables y momentos muy desagradables. ¿No te conté? El otro día me levanté y el alimento de las bestias estaba infestado de veneno. No me digas. Como es la gente, ¿no? Sí. Así es la gente, pero lo superamos. Sí, ¿eh? Me felicito. Por esa razón, te sigo insistiendo que me vendas la hacienda. La hacienda siempre está en muchos problemas. Ahora es el pienso. Pero después, ¿quién dice que no va a haber más problemas? Si hay más problemas, los vamos a superar. Los Méndez, no le tenemos miedo a nada. No le tenemos miedo a nadie. Muy bien. Te felicito. Te pido un permiso. No puedo. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, don Isabel. Don Isabel, disculpe que se lo pregunte, pero no la noto muy contenta. ¿Le pasa algo? No. No lo estoy, Pedro. Pero tengo que hacer un esfuerzo para que no se me note porque no quiero preocupar a Alejandro. ¿Qué pasa? Quiero averiguar unas cosas acerca de Débora. Sí, sé que es algo que debía hacer hace mucho tiempo, pero nunca pensé que las cosas llegaran hasta este punto. Y yo no me recibo. Dígame, ¿qué es exactamente lo que la atormenta? Cuéntenme, ¿qué es lo que sabe de Luis Carlos? ¿Tiene algún tipo de relación laboral con Débora? Pues, la normal, él es el gerente, ella es la asistente de don Félix. Claro que... ¿Qué? La señorita Débora, siempre que necesita algo de la empresa, lo solicita a través de Luis Carlos. Ah, ¿y quién fue el último que pidió? Luis Carlos me preguntó en qué notaría se encontraba registrada la sociedad familiar de los niños. Me pareció raro, pero... Todos los bienes de mi padre, perdónense a una sociedad familiar. Para entrar en ella, primero tiene que hacer méritos de ella. ¿Usted se lo dijo? No, 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 don Isabel, ¿cómo se le ocurre? Eso solo lo puede autorizar usted. Por favor, Pedro, jamás le dé ese tipo de información. Ni a Luis Carlos, ni a mi amor. Están muy serios. Parece como si fuera una reunión de oficina. Ay, mi amor, no exagé. Discúlpame por llegar tan tarde, pero ya entenderás. Estaba ultimando todos los detalles con gusto, ni no me confirmaba en el quirófano donde me gustó operar. ¿Todo por un quirófano? Bueno, quiero el mejor. En eso sí soy muy exigente, y tratándose Isabel, aún más. ¿Y qué tiene que ver Isabel con un quirófano? ¿Cómo así? ¿Para la cirugía? Rodrigo, ¿tú de qué cirugía estás hablando? A ver, Isabel no te ha dicho nada. Necesitamos operar a Isabel cuanto antes, Alejandro. Presenta un cuadro de insuficiencia cardíaca extrema. ¿Qué tan grave? Muy grave. Yo accedí a pasar la operación por este matrimonio, por favor. Isabel estaba muy ansiosa y no entiendo por qué no te lo dijo. ¿Qué sucede? ¿Por qué están tan serios? Isabel está enferma. Tiene pendiente un deserje en el corazón que abrazó por tu matrimonio, feliz. Pero ya mismo me la voy a llevar. Ahora entiendo qué era lo que estaba pasando. ¡Isabel! 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 ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? ¡Atrevido! Yo sabía que la iba a desenmascarar, Débora. Solo que nunca me imaginé que fuera tan pronto. Y no traten de desviar la atención, porque sé exactamente qué es lo que está pasando entre ustedes dos. No, doña Isabel, por favor. No es lo que usted se imagina. Yo le puedo explicar lo que pasó. ¡Hipócritas! ¿Qué pensaron? ¿Que nos iban a dañar a todos así de fácil? Pues no. Hasta aquí les llevo un poquito, porque en este momento le voy a ir a contar a todo el mundo lo que está pasando. Especialmente a mi padre, Débora. Al buen hombre de mi padre. Que le echó su corazón para que usted se burlara de él, como lo ha hecho. Y lo convirtiera en un pobre viejo traicionado. Se ha anulado. Si le suelta no sea atrevida. No. No, hasta que usted me permite explicarle cómo sucedió en las cosas. ¿Explicarme qué? Los hechos hablan por sí solos. Y tal vez más que una sinvergunza trepadora Débora. Que se aprovechó del buen corazón de mi padre. Pero se olvidó de una cosa. No. No hay un beso. Ayúdete. Tranquila. Llévenme, por favor. Llévenme, Leal. Sí, por favor. Tú no vas a ningún lado. Si no te mueves. ¡No! Si no te mueves de aquí. Llévenme, Leal.